Se despiertan los curises padeciendo algún dolor Grito y llanto por el barrio se preguntan qué pasó Entonces sucede lo que siempre sucedió Comadre escurriendo pa' buscar un buen doctor Nadie se imagina dónde fuimos a parar Pa' curarnos del empacho mal del ojo y algo más Ay, doña Laureana, curandera del dolor Quíteme las penas de mi corazón Palabritas para adentro y un altar en un rincón Vela y santo, casa de barro, techo, chapa de cartón Con su mano por mi frente y una cinta de color Tijera cortando al viento y la fiebre se bajó Arrugados sus ojitos, solitaria leña y sol Cigarrito y poncho pa' curarnos con amor Ay, doña Laureana, vencedora del amor Cúreme las penas de mi corazón